¡Largaron el gran premio Selección de Potrancas! Copa Creadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Senior, y una adicional de 60.000 pesos de la ganadora inscrita en la serie. Rápido asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 1, una rabalera, abreadas tablas, lo hace la número 2, qué cosa seria, más abierta en el 5, Joy Rose, que sale a buscarla, más abierta lo hace la número 7, Enderly, esta precede por tres cuartos de cuerpo al 3, Doña Naive. Las Potrancas dejan atrás los 1.600 metros, y abreadas tablas siempre el 1, 1 a 1, rabalera, con Francisco Fernández González en su montura, con dos cuerpos de ventaja sobre la número 2, qué cosa seria, con Brian Enrique, abierta, gana terreno el 7, Enderly, con Martín Valle, el A4, ubicación lo hace el 5, Joy Rose, con Rodrigo Vaz Cuñán. Gana terreno ahora por el lente de la pista del 3, Doña Naive, con William Pereira, ya en la recta opuesta, y enfrentando los 1.200 metros, el 1 a 1, rabalera, con tres largos de ventaja sobre el 2, qué cosa seria, se sigue arrimando por el lado interior de la pista, el 5, Joy Rose, y por el lado exterior lo hace la número 7, Enderly. Más atrás queda el 3, Doña Naive, las Potrancas ahora pasan por los 900, marcando el camino el 1 a 1, rabalera, del tinta roja, con cuerpo de ventaja sobre el 2, qué cosa seria, que sale a buscarla, la más abierta también se arrima el 7, Enderly, habría gastarlas en la cuarta ubicación, queda el número 5, Joy Rose, más abierta ahora el 6, Temp Saber, las Potrancas pasan por mitad de codos invariantes, el 1 a 1, rabalera, cuerpo de ventaja sobre el 2, qué cosa seria, más abierta el 7, Enderly, en la cuarta ubicación se viene arrimando ahora en la número 5, Joy Rose, las Potrancas de gran premio pisan la recta final, siempre el 1 a 1, rabalera, marcando el camino con ventaja sobre el 7, Enderly, por dentro se filtra la número 5, Joy Rose, y entre ambas queda la número 2, qué cosa seria, descuenta los últimos 250 metros para el disco, se desprende el 1 a 1, rabalera, amplia solo la ventaja sobre el 7, Enderly, descuenta los últimos 120 metros para el disco, una rabalera se torna inalcanzable y se adjudica 60 mil pesos por estar inscrito a la serie, pocos metros, el 1 a 1, rabalera, gritala Jorge, gritala que ganó. Gracias. 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 中国 de Potrancas. Copa Criadores Argentinos del Sangre Pura de carrera. Grupo 1 en la escala internacional en el Hipódromo de La Plata. y el triunfo de 1 a Rabalera. Caballeriza Tinta Roja. Entrenadora Claudia Belier. Jockey Francisco Fernández González. Agradecemos la compañía en esta entrega de Sasha Gigliani. Presentadora deportiva diseñadora gráfica community manager. Además jugadora de fútbol de primera división del Club Estudiantes de La Plata. finalista de Miss Mundo Argentina 2019, reina hispanoamericana y actual Miss Argentina Latina Universal. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Empezamos con la entrega de premios. El señor administrador del hipódromo, el doctor Mariano Cowen, hace entrega del presente de parte de Criadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera al propietario de una arrabalera. Recibe el señor Jorge Brunasco. A continuación, Zaya Gicliani hace entrega de la copa a la entrenadora. Recibe Claudia Belier. Y el doctor Mariano Cowen hace lo propio con el jockey. Recibe la copa Francisco Fernández González. Muy bien acompañado en este caso. Los invitamos a posar con los premios aquí delante. Felicitaciones a los triunfadores. Zaya, gracias por acompañarnos aquí. Te esperamos en muchas más oportunidades en el hipódromo. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.